En casa del Doña El Rey, yo traigo la rumba para el sol, ya los billetes están gozando, con el baile de pecho de fuego, yo traigo la rumba para el sol, yo traigo el blanco, que se arrasó para bailar, yo traigo la rumba para el sol. Oye, oye tu zona, de mi tierra cómica, yo traigo la rumba para el sol, ya los billetes están gozando, con el baile de pecho de fuego, yo traigo la rumba para el sol. Oye, oye tu zona, de mi tierra cómica, yo traigo la rumba para el sol, ya los billetes están gozando, con el baile de pecho de fuego, yo traigo la rumba para el sol, ya los billetes están gozando, con el baile de pecho de fuego, yo traigo la rumba para el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!